Para la Sultala con Carillo Cuando te vayas quedará el recuerdo Y en mi pobre alma quedarás aquí dentro Por eso quiero que te vayas lejos A donde no te duerma bien Estando cerca es grande lo que siento Por eso quiero que te vayas lejos Si la distancia tanto como el tiempo Me ayudarán a olvidar Porque ya aprendí a vivir Si no me quieren yo no quiero Ya no volveré a sentir El mismo dolor de aquellos tiempos Mi amor Cuando se encuentra valor Para vencer un sufrimiento Puede ser grande el dolor Pero se cura con el tiempo Ay si a mi no me quieres Yo no quiero amor Porque aprendí a vivir Ay si tu no me quieres Me busco otro amor Porque ya aprendí a vivir Ay si a mi no me quieres Yo no quiero amor Porque ya aprendí a vivir Ay si tu no me quieres Me busco otro amor Porque ya aprendí a vivir Todos los samaneros Monterrey Monterrey